Voy a cantar un corrido, señores perdonar El 17 de octubre murió Chico Petata, siendo su tierra tabela Vecino de Boguetá, siendo su tierra tabela Vecino de Boguetá Silvano le dice a Beto, ya te puedes arreglar Anda Bertor Rodolfino, nos damos a Boguetá Vamos en busca de chico, quizá lo pueda lograr Al llegar a Boguetá, ellos ahí se cerraron El otro día por la mañana, agarraron robo para abajo A ver si aquí lo encontraban, donde tenía su trabajo Silvano le dice a Beto, donde nos vamos a ir Entonces dice a Dalesio, yo los voy a dereguer Donde los voy a poner, seguro se va a morir Chico llegó a su trabajo, él iba reando navaja Entonces dice a Dalesio, ahora si no te la sacas ¿Por qué te voy a tirar? Con este escopeta guata, ¿por qué te voy a tirar? Con este escopeta guata A los primeros balazos, ahí Francisco cayó Ahí le tiró Rodolfino, y Dalesio lo acabó Ahí le tiró Rodolfino, y Dalesio lo acabó Ya me voy a despedir, señores perdonarán El 17 de octubre, murió Chico goetada Siendo su tierra tabela Vecino de Boguetá Siendo su tierra tabela Vecino de Boguetá Para seguir complaciando los temas, los corridos, los éxitos, grabados Para los que la están bailando con marido Dígales a Lucita de la Buena Se llama el corrido de Lunturralda Al año 55 Presente lo traigo yo Mataron el oito en alma en mayo, domingo a dos Y yo con Vicente Pérez Ellos estaban de acuerdo De que mataran a Eloy otros de los labradillos Eloy con labor peleaba Y Lichos le dio al descuido Pero al dar la media vuelta Eloy le cagó el cuchillo Lloraba Sara Muñoz Lloraba y daba delito Te moriste Eloy Te moriste Eloy Te grabaste papacito Ese mentado Benelo Era un hombre de debera Cuando mataron Eloy Luego pegó la carrera ¡Órale!